Ester Exposito Ester Exposito Sí, bueno, lo demás despierto Es cierto que sí, sí, bueno, se podría decir que sí Se podría decir que sí, como más despierto Te veo bien Bueno, Corteganita, venga, rápido, cuéntanos ¿Dónde estás y eso? Nada, en Palma de Mallorca Porque soy tan buen profesional Que partidos tan importantes Como el que juega mañana El Real Madrid aquí, me gusta prepararlos Con alteración Y vamos, tengo hasta La ayuda de mi novia, o sea que Todos los medios posibles Para que este partido salga bien Sí, señor Estaré también el domingo por lo menos unas horas Para reposar bien Y que el análisis sea lo más preciso y completo No, 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 como tiene que ser Mayor Gamazzo Ahí veraneaba yo siempre De pequeño, con señor Luis y con señora Olga Y luego fui una vez Me han dicho, oye, tú eres el que sale Con Iñaki Angulo, no te lo vas a creer Y no nos lo creíamos, pero por mí es verdad Sí que hemos visto a un niño Tenía pinta de ser inglés Aquí la mayoría de la gente que estamos viendo Es inglesa o Correcto O alemana Correcto Y tenía una, sin dar publicidad Porque como sigue sin pagarnos nadie Por lo menos a tres de los que estamos aquí Otro día si quiere contar algo Que lo diga Tenía una gorra de Under Armour Y me acuerdo de ti Bueno, he dicho ya la marca Lo que he hecho yo por esa marca Y lo pongo que se me reconoce En fin Grave, ¿cómo estamos? Confirmas que estás apoyado en una silla Y que no te has tumbado encima de un mantel, ¿no? Estoy, no Bueno, estoy apoyado en la cama Esta es la pared de una casa rural En Asturias Comunidad Autónoma de España Muy buen sitio al que venir Hemos venido cuatro días Apurando que el lunes me reincorporo A la vida laboral Fija ¿Cuál es la estructura de este viaje? ¿Todos los de grado y asimilados? Correcto Al completo Mis hermanos, mis padres Y la descendencia Es un poco lo serrano, ¿eh? De grado Es un poco lo serrano Y tu hermano, el que está tan alejado de la paternidad o maternidad Como podría ser Ha venido con su parienta Con su señora Ah, no tenía constancia yo de eso Sí, hay novia, no hay engagement Hay novia Y ha venido, bueno Novia recientemente campeona de la Copa del Rey Que por lo visto se cogió una melopea importante el otro día en Sevilla Ah, vale, vale, vale Aficionada del equipo a ganar la Copa del Rey Sí, sí No, no Porque igual está saliendo con una futbolista Que ha ganado ella la Copa del Rey La Reina Aficionada del Athletic Y aquí hemos venido Aquí hemos venido a pasar este fin de semana Un poco largo Y antes de que no nos ¿Y de larga duración es esta muchacha con tu hermano? Hombre, ya van unos cuantos Ya como mínimo ha venido al viaje Van unos cuantos meses Bien, bien, bien Bueno, también estaremos atentos ahí en eso Esta es la típica que luego le puedes colar a Rodra cuando te saque alguna historieta suya diciendo que los de grado hacen la prueba asturiana y que a todas las nuevas novias o novios de la familia los llevan a Asturias ¿Y así? Qué bueno, tío, pues no lo sabía, qué bueno Tienen que hacer una excursión de más de cuatro horas, tío Joder, qué guay son los de grado, tío Son una familia moda mucho, tío Y son muy diferentes entre ellos, Álvaro y su hermano al menos Pero ahí está, tío Don Andrés, ¿cómo estamos? ¿Comentamos hoy la cochambre esa de la Liga Francesa o qué? Bueno, no son malos resultados, excepto uno Yo creo que hay esperanza de la vuelta Y nada, pues con ganas de que llegue la semana que viene para intentar obrar los milagros Me ha mandado un WhatsApp Una persona de este grupo Hermano Que yo entiendo que se haya ido con la pareja Y quiera disfrutar de Mallorca Pero que no nos cuente lo del Wi-Fi o los datos Porque se le ve mejor que cuando está en su casa Y hasta se le escucha mejor Que a mí lo que me fastidia es la mentira Yo digo que me voy al fútbol a comentar a las 7 de la tarde Y me voy Pero es que, joder, que nos venga con los datos Con las mierdas de conexiones que tiene Y lo bien que está hoy Es que por ahí no pasó Me venía de maravilla Me venía de maravilla Llamando ese mensaje Te doy permiso para que lo enseñes Y enseña en mi cara Inmediatamente No, porque no me haces atrapa No, no, venga, enséñala Si quieres buscar la ruina A mí y a toda mi familia Enséñalo, fantasma Si quieres buscar la ruina Enséñalo, fantasma A mí me ha bloqueado una persona esta semana Un periodista bloqueado Sin yo hacer Yo no le he hecho nada Nunca he interactuado con él Ni he hablado mal de él en público Ni en privado tampoco Y mal bloqueado No sé por qué A mí eso me ha pasado con el exvicepresidente segundo del gobierno Que me tiene bloqueado Y con el Antonio Maestre Siempre lo he comentado Que es un bloqueo que Que no sé O sea, igual se ha metido en mi mente Porque festeante me da asco Antonio Maestre Pero yo juraría Que nunca le he interaccionado Y blocat por Antonio Maestre ¿Y cómo se vive con esos? Bien, bueno, te acostumbras El otro día me cayó el de Iñaki López Pero ese sí que Sí que fui proactivo Para ganarme Para ganarme el blocat Y nada, fíjate que lo estoy intentando Con Antonio Romero, por ejemplo Y no cae Y no cae ahí el bloqueado Pero bueno Bueno Tengo otro mensaje también Tengo otro mensaje A raíz de una cosa que escribí ayer Tengo otro mensaje Hermano, de verdad Mañana duro A por el Álvaro de Grado este Otro nadaplete Otro nadaplete Que se va a hacer en Liverpool Vamos a ponerlo en su sitio Estoy ya harto de este Álvaro de Grado Tú, hermano Te podrás meter con alguien Por su apariencia Porque esté gordo Por su ideología Porque aplauda cuando aterriza en avión Pero nunca he sentido Una falta de respeto Por el fútbol que me gusta Eso me parece lo peor Vamos dura por este tío Hermano No sé la Anderson Roja también, ¿no? Yo no me ha dado Estoy a un paso de irme del programa Me parece asqueroso que está haciendo Vamos, yo se lo digo a la cara Lo que tenga que decirle No tengo que ir por las espaldas Pues díselo, díselo Andrés tienes Álvaro de Grado Bueno, pero no te voy a decir nada Yo no te voy a decir nada Ahora no se habla de arbitrajes Es increíble, pero es que es increíble No se lo he visto a Miguel Quintana Comentarlo y eso también me ha decepcionado mucho Estaba escuchando a Pizarra Y no he escuchado nada de... Pero no ha puesto Una hora de programa Igual por eso no les ha dado tiempo A bajar hasta conference Lo puso ayer Que es que le leía a Quintana Igual lo mencionan ahora Pero no... Yo hoy estoy dispuesto A unirme al equipo de Isaac Fouto De Felipe del Campo De Miguel Quintana Y llevar por bandera El orgullo de la Liga Porque vamos a meter A tres equipos en semifinales Y la Premier de Álvaro de Grado Y el PSG de Andrés Sonrubia A ver, las eliminatorias duran 180 minutos No queda queda vuelta aún O sea que estamos aquí haciendo Ya dando por hecho que el Barça ha pasado Y que la Premier League Va a meter a todos sus integrantes O se van a quedar todos eliminados Entonces yo creo que hacer conjeturas Por un partido de ida Pues no creo que sea correcto La verdad, pero bueno Mira, si te parece Andrés Lo que podemos hacer Así innovando son porcentajes Hacemos un once combinado Por ejemplo del PSG de Barcelona De todos los españoles que van a pasar Hacemos once combinado Antes de ir con esto Ah, por cierto Si pasan el Madrid y el PSG Iñaki Angulo Dijo el otro día Que iba a sortear una Play 5 Y esto ya no sé si es mentira O una vacilada Pero lo comentó en su canal de Twitch Correcto Esta vez va para adelante Esta vez va para adelante Lo veo tan negro Que esta vez va para adelante Voy a decir una cosa Si pasan los dos Si no las sorteas Yo no vuelvo a colaborar en este programa Para que vean Pero no cobran Yo voy en serio Yo te lo digo en serio Si pasan PSG y Real Madrid Y tú no sortearás la Play 5 Como prometiste el otro día Que lo hiciste en plan En plan serio Que no es una persona seria Ante un abogado lo dice O un casi abogado Ante mí lo hiciste Pues yo te voy a decir Si no lo haces Yo no vuelvo a colaborar en este programa Muy a mi pesar Pues tenemos que meter a Ramón Sería Ramón Claro, claro Ramón Villanueva Claro, claro Por cierto Al final Todos los caminos Se acaban uniendo Mi hermano Gonzalo Campos Está trabajando Ahora también En Radio Marca Al final Por Radio Marca De una manera u otra Hemos pasado todos menos Andrés No, yo he pasado por Radio Marca Hace 16 años Yo de hecho Mi primera intervención En Radio Marca Me acuerdo La mía también hermano La mía también Tú me das igual Porque tú me respondías En Twitter Y yo no era tan Tan sibarita Qué broma Es broma Bueno Es broma coño Que si ya lo sé La tensión de las eliminaciones Yo veis mejor tu vida Que tú la mía Las eliminaciones ahí Estamos en la liga a tope Y eso al final Levanta fricciones Entre otras ligas Pues lo que iba a decir Que Gonzalo está presentando Un programa ahora De MMA En Radio Marca Y tal Que hizo el enlace David Sánchez Lo vendió muy bien Con Parrado Lo está presentando Mano a mano Con Parrado Si entra Bueno Sabéis quién es No el subalterno Pero sabéis quién es El hombre fuerte Del programa Que no es Gonzalo Alguien de dentro De Radio Marca Que se menciona mucho De Marca De Universo Marca Irati 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 Prat Irati Prat Estuvo Estuvo Claro Estuvo De enviar La pelea Que le gusta Y que ha estado Correcto Pues ahí está Una de las personas Yo creo que podría ser La persona Más mencionada En este podcast Por mi parte Sin ningún tipo De faltada Si le faltas el respeto Cuando ganó la Roma La Conference League Le citaste Riendote del fútbol italiano Y el fútbol italiano Esta temporada En competiciones europeas Es la mejor liga Así que Ya te acuerdas Ya te acuerdas Y el año pasado Y el año pasado El año pasado Metió equipos En semifinales De la Champions Un finalista También en finalistas En Tres finalistas Tres finalistas Metió Tres finalistas Mira como dijo Boriño Tres finalistas Cero tituli Cero tituli El resurgir del fútbol italiano Está cerca Y tú te despedazas Que han ganado La Conference Dijo de la Roma Dijo de la Roma No, no Y la Roma Es una epopeya De la Roma Que ni Guille Glef Pues una vergüenza Que Bibuin Te haya invitado Que te haya invitado Un partido a la Roma En Europa League Igual se lo piensan Igual se lo piensan Dos veces Marcando paquete Bibuin Exactamente Exactamente Ay madre mía Como me arrodra El vídeo este Cuidadito Vuelve a entrar en la ducha Vuelve a entrar en la ducha Asegurado Bueno De grado Por ir rápidamente Lo del Liverpool Esto no tiene justificaciones O sea Es que el cuento este De que Como si estuviera el Liverpool Para elegir títulos Lo de salir con suplentes Y tal O sea Anda que no hay grandes equipos Compitiendo por dos títulos Chicos Si lo que te ha tocado Es la Europa League Pues vas a muerte Por la Europa League En estas instancias Si eres un grande Como yo considero al Liverpool Es que el cuento este Es una brilla Claro Ahí está el tema Yo estoy de acuerdo En que es una derrota Muy decepcionante Partido de ida También te digo Lo mismo que ha dicho Andrés Las últimas dos veces Que el Liverpool Iba perdiendo 3-0 Ganó una final de Champions Y remontó al Barcelona Cuidado tío Las dos últimas veces La última última Se llevó 7-2 en el global Pero el año más Pero 3-0 el resultado Remontó al Barcelona Y ganó al Inter de Milán Al Milán Que eso son dos cosas Que bueno Que sí Que es muy decepcionante Lo de ayer Peor partido de la temporada Y que es una mierda Básicamente O sea El partido de ayer Por cómo se queda La temporada El Liverpool Que todavía puede pelear Por la Premier Que ya ganó un título Aunque ya casi no se recuerde Pero que es el adiós de Klopp A mí lo que Lo que no me gusta Y me decepciona Es que Iñaki Angulo Como líder de masas Hable de papelón General de los ingleses En Europa Y lo digo De verdad Con conocimiento de causa Porque es falso Porque es oportunista Esta versión Y de verdad Te lo digo Se creó un grupo de Whatsapp Con Degrado Axel Torres Nacho Es oportunista Oportunista E incorrecto El decir esto Además como Si yo he sido el gran defensor Pero yo lo único que voy Es que No nos podéis volver a colocar La de que lo más importante Es la liga O sea Eso es un Pero hombre Él ha vivido en Inglaterra Nueve años ¿Tú qué vas a saber De qué es más importante ¿No? Bueno No sé Yo lo Él conoce bien la cultura inglesa ¿No? No es que O sea Yo creo que lo de ayer El Liverpool es una patinada Eso es indiscutible Y yo creo que esto no Estamos todos de acuerdo Pero de ahí A generalizar En el Terrible comentario Que expusiste En redes sociales Exhibiendo Una ignorancia Absoluta De la situación Degrado Que ya Es el primero que dice Que han jugado Varias finales Ellos entre ellos Coño Es que si no fuera Si no fuera Por los Sería lo raro Lo contrario Con todo el dinero Que gastas En la temporada Lo raro sería lo contrario Que no llegan a la liga Tú calla No enseñas la patinada Buenas semanas Se elegido Buenas semanas Se elegido Para enseñar la patina Que ayer casi empata El campo Es una semana Tería 50 millones O 100 millones Menos de presupuesto Aquí vas a estar Aquí El que está guapo Y que va de blanco Tres equipos Tres equipos Tres derrotas Cuando pensaba No te preocupes A lo que iba El Liverpool Ha estado Ya lo has dicho Tú muchas veces En dos finales De Champions Recientemente Los equipos ingleses Han prácticamente Competido cara a cara Con el Real Madrid Por ser el mejor equipo De Europa Cada temporada Y de hecho Si no fuera por ellos El Madrid tendría 17 Champions Ahora mismo Bueno Es la pura realidad Entonces Hablar de ridículo Generalizado Cuando prácticamente Están comandando El fútbol europeo En los últimos 7 o 8 años ¿No crees Que hay una cuota De equipos ingleses Que pegan un petardazo Totalmente Los ha jodido Claro que sí Pero porque hay 5 Cada temporada Que optan a títulos Y aparte Los españoles Igual Pero si el Sevilla No pasa de fase De grupos El Sevilla El Sevilla El Sevilla El año pasado El papelón Del año pasado Del Manchester United Qué bueno Pero cuando optas Con 5 equipos A ganar un torneo Pues normal que haya 2 Que la peten antes Y el Atlético de Madrid También se va a veces En octavos Y hay un ridículo espantoso Pues coño De grado De grado Pero y se dice Ya Y eso quiere decir Que el fútbol inglés Blablabla Las patinadas Pero si están Constantemente Luchando por el título Tranquilo Tranquilo Está en modo Ha sacado Axel Con el cio de la Superliga Me ha recordado Está muy nervioso Bien Bien Estamos aprendiendo De los grandes Tiene que haber aquí lío Alguno le tiene que llamar Payaso al otro El otro se tiene que ir La reunión del otro día Está dando frutos Coño Por fin estamos haciendo Haciendo tele De verdad Estamos dando el paso Estamos madurando Estamos madurando Que posibilidades hay De que ahora mismo Nos esté viendo Axel Y en ese caso Bueno no no Ha habido casos Ha habido casos Y en ese caso Ojalá Que haya un mensaje Hermano Álvaro claro Le has puesto En su sitio Como coto A Andrés Estoy grabando O mi sitio A mí nadie me ha puesto En mi sitio Yo no Déjame que me expliques Es que yo te digo No pierdo el tiempo No pierdo el tiempo En cosas absurdas Y ya está Yo no sé lo que ha pasado Sé que Sabes que te veo Sabes que te veo siempre En el Twitch De Iñaki Angulo Y siempre que entras Se menciona Y si no Pues la próxima vez Niégalo con más vehemencia Pero eso Entonces O sea O él aporta contexto O tú lo desmientes O si no Al final eso va a quedar ahí Que Coto Matamoros Te puso en tu sitio ¿Vas a decir tú a mí Cómo me siento yo? ¿Me lo vas a decir en serio? Esto sí que yo lo soporto ¿Me lo vas a decir tú a mí en serio? Por favor Laso Que me voy aquí Que me voy aquí Pero claro Por cerrar Por cerrar Lo de que te puso en tu sitio Que estamos poniendo en la calle De nuevo Ese concepto Ese término O sea Esto es una pregunta Andrés Tú eres un tío Se vuelve del más sofisticado Ahora mismo Intelectual Emocionalmente A nivel de lectura De todo el grupo Y quizás de todas Excomunista ¿Quién te hace esas preguntas En Instagram? Porque para que tú las contestes Te las tienes que hacer alguien Su cuenta Me conoce bien Su cuenta B ¿No? La otra cuenta A lo que me refería yo Es Que claro No me calientes Que Entra tranquilo aquí Y no quiero hablar de la Premier League Pero Lo de decir Coto no me ha puesto En mi sitio Porque es algo Que no me importa Y no tiene capacidad De ponerme en mi sitio Porque no lo de importancia Tal tal No es un poco La de Luis Enrique Cuando le preguntan ¿Por qué has puesto a Asensio? Y decir Porque lo veo yo Entrenar todos los días Y tú no O sea Quiero decir Que nos pongan Si hay una unanimidad Está en la calle Está en Twitter Está en Instagram Está en el chat Coto Matamoros Te puso en tu sitio Pues será que Oye Que a todos nos pasa Que nos pongan En nuestro sitio A mí me ha puesto En mi sitio de grado Ahora un poco Pues no pasa nada Honro O sea Tienes que ser Un titán absoluto De las tertulias Para que no te ponga Nadie en tu sitio Que vi La rueda de prensa Más allá De que tardas En encarrilar Que la pregunta Es muy buena Y muy futbolística Yo creo que él Te escucha Con un miedo A que la pregunta Sea de fútbol De verdad Perdón Para que la gente Que no lo vio O no lo vimos No levanté No levanté la mano Y me llega el de prensa Del PSG Porque no quería preguntarnos Del Barça Y me dice Oye Pregúntale algo Y yo claro Me llegó el turno Para hablar Y no sabía ni qué pensar ¿Puede contarnos Para la gente Que no lo vimos? No, no Le quería Pero no la formule bien Porque joder Es que me llegó de sopetón Y no la tenía preparada ¿Sabes? Eso me ha pasado A mí una vez me pasó Y no me acuerdo Qué gilipolle Pregunté Pero que fue increíble Porque además te ves Y te sientes en esos No se notó Esa sería la mejor ¿Cuál era la pregunta? Ounruque No lo sé No, quería preguntarle No se formuló bien Que si le daba más Cuánta importancia Le daba al componente emocional Respecto a la táctica En el partido de vuelta Porque dijo Que se iban a decir Los partidos Por pequeños detalles O algo así No se formuló bien Es verdad Es verdad Que se hace un poco Un lío al principio y tal Pero yo lo entendí Además si conoces a Ounruvia Sabes que estaba bien tirada Pero él Te lo juro Que yo creo Que está tan acostumbrado O un poco tan a la defensiva De las preguntas Que se suelen hacer Y que le suelen hacer Y él que además No es nada amigo De la mayoría de la prensa Que yo creo Que le Yo creo Que le Que le molestaba Hay entrenadores Que cuando les preguntan Por fútbol No No reciben bien Por ejemplo La pregunta de Asensio A mí me parecía muy buena Y se la pregunta el tío Muy educado Es que ese es el ejemplo Y responde así O sea joder Si un periodista Claro pues Explícanos a los periodistas Que buscan con Asensio Pero no puedes hacer Esa respuesta así Y preguntada Y preguntada de buenas Que muchas veces Estas preguntas se hacen Ya con la opinión Intrínseca Y en la pregunta Y si tú la preguntas de buenas Es Coño tienes la oportunidad De perfectamente explicar esto Y ya no se va a hablar O como mínimo Se va a utilizar tu opinión El italiano hubiera dicho Buscábamos profundidad O la precisión De su pase O no sé qué El italiano hubiera respondido Hubiera respondido así Alguna cosa Efectivamente Hubo un día con Simeone Hubo un día con Simeone Con precisamente Con Rubén Martín Que a mí me puso De mala leche Porque O sea porque Es bastante habitual En los entrenadores Más de lo que parece Y la pregunta fue Muy sencilla Pero a la vez muy buena Para Si quieres hablar de fútbol ¿Qué le ha faltado fue En Milán Después del Interatlético? ¿Qué le ha faltado A su equipo? ¿O qué necesita A su equipo Para en la vuelta Superar al Inter? Marcar goles O meter un gol más O algo así O marcar goles Al final Te dan ganas De decir Bueno pues voy a hacer Una mierda de pregunta Que vaya O que se aleje Lo máximo posible De los futbolistas Que se acerque Lo máximo posible Al barro Y a ver si por lo menos Tengo una futbolística Y no encajas Y es que lo de Lo que decía ahora Unru Es que la de Asensio Es el ejemplo Perfecto también O sea Es una Es una pregunta Le dice Aspecto táctico Pero le dice ¿Qué buscabas tácticamente Por poner Asensio En vez de Saito Merino? Se lo dice en plan De criticándole Ni nada De pregunta Para que dé una respuesta Y no ha respuesta Conocimiento Es que es eso Claro Es que es acojonante Esta semana Para un reportaje Sobre Bellingham Porque ha habido Cierto debate Porque el otro día Se le vio más apagado Y yo pregunté En el Madrid Y digo Bueno a la gente Sabéis que Como suelo hacerlo Pero por si acaso Lo dejo claro La pregunta Es totalmente Inocente De Darme las explicaciones Que podáis O hasta donde podáis Para entender la situación Tanto si es Muy negativa Si estáis muy preocupados O no Y entonces te explican Pues es verdad Que le vemos Sin mucha chispa O sea que no era por Queremos hacer Una hostia a Bellingham Y de hecho A mí lo que me explicaba Es verdad Que no le vemos Brillante Que no le vemos Con ese punto de chispa Pero luego te contaban También todo lo que había hecho Que Que un Andresson Rubia Lo puede ver Pero que yo En un partido Y más de Desacarga David Salva Le hizo un gran artículo Ayer Y lo explicó Aquí en el Twitch De lo que voy a subir El problema De las cuestiones De tal Sin balón De tal De su ritmo Es que nos ha Malacostumbró El principio de temporada Es que eso no es normal Lo que dice Excedió Excedió Las expectativas En los dos primeros Tres meses ¿No? O sea Eso puso El listón tan alto Y que dentro Lo tienen claro Porque al final De todo el análisis Me dijeron Bueno Y no te olvides Y que nadie se olvide Lo que hizo En la primera mitad De temporada No es normal Y es que es verdad Si es que tuvo momentos De compararle Con números De Cristiano Ronaldo Del inicio De Cristiano Ronaldo En el Real Madrid Con 20 años Viniendo de un Dortmund Que Cristiano en su día Venía de ser campeón De Europa Con el Manchester United Cambio de posición Y Balón de oro Etcétera Etcétera Lo único Como ahora Bellingham no meta Algún gol más A final de temporada El Pichichi de la Liga Va a ser un Dobrik O un Tal de la vida O sea Porque creo que está La diferencia De dos goles Como mucho Y hay varios jugadores Y puede ser Como el Pichichi Budimiro Algún huertazo De estos Está bien ahí arriba Igual desde Huiza Que Huiza ganó Un Pichichi con 21 Solo con 21 Salva Ballesta O quién era También Mixta Mixta también Ojo Huiza no metió 27 O así Yo creo que fueron 21 Salva Ballesta Y Diego Javi Moreno Diego Tristán No Javi Moreno No he equivocado Sí, sí, sí 27 Huiza Pues yo era 21 Pues mira Mira cuál fue El Pichichi Hubo alguno Hubo alguno Por esa Mixta Mixta no fue Mixta Ah, ante Budimires Alguno de esos Alguno de esos Tiene esta Diego Tristán No fue Pichichi Claro Lewandowski Lewandowski El año pasado No sería una locura De goles, ¿no? Coño De grado Más haciendero Claro Esto ya lo dejaron Vamos a empezar Otra vez con esto ¡Hostia! Esa es nueva de grado Los juegos artificiales A mí porque no me sale Espera, espera, espera ¿Qué crees? Ahora, ahora, ahora Mira, mira A ver, a ver A ver si a mí me sale también Porque esto ya Honru ¿Cómo va lo de Pichichi? Creo que es Un Amancio 14 goles No, bebé Era moderna Estaba hablando Que no, pero yo te digo De los 2000 En los 2000 Hay un tío que gana El Pichichi con 20 goles O con... Pon aquí de Vandowski El Pichichi con menos goles Desde 2002 Pues ese ¿Quién fue en 2002? Estoy buscando Estaba hablando En el chat seguro Que lo dice Es que estoy con el móvil Hoy no puedo leer el chat Yo... Pero seguro que hay gente inteligente En este canal Que nos lo sabe responder ¿En 2002? ¿Por qué inteligentes? Exactamente Pichichi la liga Wikipedia Macho Esto es búsqueda de manual No es complicado Andrés ¿Verdad? Ah, no, no Pero... No, no me he equivocado No sé No lo encuentro Pichichi La liga Máximo goleador La liga Wikipedia O top goal scorer La liga Wikipedia Y te sale infalible En inglés Vale, estoy aquí 2002 Iñaki, ¿qué haces? ¿La declaración de la renta? ¿O qué? No, es que he estado buscando Estoy aquí 2002 Ha dicho, ¿no? Ahí está Ahí está Os vais a cagar Roy McKay No, pero Roy McKay ¿Cuántos? 29 Un segundo Pues baja, baja más Baja más ¿Qué hace? Tristans y 21 Con un back, ahora Ahora tiene que salir Joder, dos Iñaki ¿Qué es esto, tío? A mí no me sale el corazón Pero a esto sí que me sale No, haz así Iñaki No me sale nada ahora Tú eres No tienes alma Es como lo de ¿Por qué sale dos veces? ¿Por qué he entrado dos veces? Pues nada Has dicho Diego Tristans ¿No? Con 21 Sí En 2002 Sí Tienes razón Pues ya está No me sale nadie La historia es esta ¿Será que el MacBook este Igual solo es con Igual solo es con El móvil O así? No es con Yo estoy con móvil ahí solo ¿Será que? Bueno, en fin Great Pasé por el hotel Del Manchester City En mi paseo Pre-partido Ahí por el Villa Magna Ese Ese es el de la escena De Guardiola Yo estuve allí ¿A qué hora pasaste? Yo también pasé Pues no, era Seis y media A las de la tarde Más o menos Pero yo pasé por donde la turba No tuve entrada allí Para nada, claro O sea Entiendo que tú no fuiste allí A saludarles Desde la ventana ¿No? O desde la calle Yo pasé por allí De hecho ni sabía O sea, no cambiaron No cambiaron Después de los dos goles De Rodrigo No cambiaron ahí De hotel No, no, no Perdón, perdón El Villa Magna Es el del año pasado Que quedan 1-1 El de la derrota Es el de la plaza Neptuno Que ahora no me acuerdo Como se llama El mandarín Se llama Ah, sí Sí, sí Ese tío se va a morir ahí Se está haciendo un submarino Es un efecto también, ¿no? Un efecto Es un efecto Vale El de la derrota De los goles del descuento Ese fue en el mandarín No sé cómo se llama El de Neptuno Sí, sí O sea, no volvieron allí, ¿no? Claro No, no repitieron Y llevan dos años seguidos En el Villa Magna Que hay gente siempre fuera Esperando y viendo Sí, sí, sí A ver si el año que viene Tienen A ver si el año que viene Tienen que cambiar también ¿Qué os dejo el partido? Venga, ya tampoco O sea, ¿cómo lo veis para la vuelta? El Grey, te pido tú Bueno, a mí me da la sensación De que El Madrid tuvo el partido En una situación Muy, muy favorable En un momento determinado Del encuentro Y que no golpeó lo suficiente O sea, que creo que Hubo varios momentos del partido Que se pudo poner 3-1 De dar un golpe bastante Potente a la eliminatoria Y no lo supo dar Y claro, eso luego El Manchester City reaccionó Al final se lleva un resultado Que es como un 0-0 a la vuelta Y a 90 minutos en el Etihad Pues evidentemente Es una cosa muy complicada Creo O sea, a mí me dio Buenas sensaciones el Madrid Durante gran parte del partido Pero tengo la sensación De que perdió una oportunidad Buenísima De hacer más daño O al menos de haberse puesto Con dos goles de ventaja Y como digo yo Ya ya hubiéramos visto Lo que pasaba en el partido Igual pues te reacciona También el City Te lo empata De otra manera Pero claro Es que el City tuvo No sé cuánto fue Pero 20 minutos En la segunda mitad 25 Muy buenos Y ahí es cuando se ponen 2-3 Cuando yo me olía Que podía caer el cuarto Y luego llega el golazo De Valverde Y se acaba la historia Pero el City demostró En un poquito de tiempo Que puede ser muy superior En la eliminatoria Luego pues no se tradujo En tal Porque el Madrid reaccionó Muy bien Como reaccionó En la primera parte Con esos goles Al momento Corteganita Algo que tengamos ahí Sobre Mallorca Militar o tal A mí me huele Que van a intentarlo Con todo Yo creo que sí No he preguntado Sinceramente Pero por lo que Por lo que voy leyendo Por lo que dijo Miguelito Que suele tirar muy bien Y tal Y lo veo Además creo que es un test Muy bueno Con Murici Con un partido Que va a ser A cara de perro Que va a ser Muy competido Y una buena oportunidad A mí lo que me dijeron Dicen algo Los jugadores del Mallorca Sobre ti En este caso Lo que me dijeron Lo que me dijeron Hace tiempo Es que Militao Digamos que su tope Su tope A nivel de entrenamiento Ya está alcanzado O sea que ya Ya es Ponerlo La teoría y la práctica Se la sabe Le queda el examen Y luego hay que se vea Que va a Mallorca Y pues le pasa por encima A Murici Y bueno Pues imagino que tendrá Un impacto Pero que a nivel Que lo único que le queda ya Es eso La competición El test de la competición Yo creo que a Carlo Le pide el cuerpo Probarlo Porque son ocho meses De espera Y se han tenido El jugador quería volver A principios de marzo Y se ha retrasado Prácticamente Bueno no Más de un mes Porque lo del Athletic Fue simbólico De hecho yo creo Que lo del Athletic Fue Te saco Porque si no Vas a tener que esperar Contra el City No te voy a sacar Y vas a tener que esperar Medio mes más Para volver a sentirte Para que lo aplaudieran También De hecho El otro día Con el Manchester City Sale a calentar Y sale a calentar Igual dos minutos O cinco o diez Pero vamos Que no fue Yo creo que todo esto Es Prepararle también A ese Parte del show previo Ambiental Que se acostumbre al ambiente También a nivel psicológico Que él vaya cogiendo confianza Que vaya Reviviendo esas sensaciones Y esas situaciones Y ya está Creo que a Carlos No le ofrece No le ofrece garantías Por más que lo vaya a defender Nacho Que ha visto ese bajón Y que prefiere no jugársela Para Nacho Nacho queda en una posición Muy delicada Porque realmente Ahora es el quinto central De la plantilla Puede ser titular mañana Porque le dé Le dé Ancelotti Descanso a Rüdiger Y se la juegue con Militao Y juega ahí Nacho Si lo hay Nacho es un veterano Nacho en fin Si llaman su nombre Pues siempre va a estar ahí Lo va a hacer lo mejor posible Pero cuidado a la semana O sea Chuameni ya se lo ha limpiado Y Ancelotti en dos ocasiones Las dos veces que ha comparecido Después del City Justo después del City Que es cuando le preguntan Y recuerda Militao puede jugar Y hoy de nuevo O sea Nacho sabe Que ha preferido A un jugador En su octava titularidad Como central Para el partido más importante De la temporada Y Nacho sabe Que en los días previos Al partido Está viendo Si puede poner En su segunda titularidad Del año Y su minuto Del 70 Al 100 O al 150 De la temporada Un tipo que lleva Ocho meses parado O sea Esa es la realidad De Nacho Y te digo una cosa No creo Con lo bien que maneja Estas cosas Ancelotti Que si de verdad No pensara No hubiera aireado No lo hubiera aireado Porque si no hubiera No sé Si no hubiera ninguna posibilidad Últimamente Yo le he visto Este año Ha tenido algún que otro Patinazo en red de prensa El caso más evidente Es el de los porteros Los porteros O fue demasiado sincero O demasiado No lo sé Pero Declaró La titularidad de Kepa Luego el otro Luego dijo La última O de las últimas preguntas Que se le hicieron Sobre la portería Fue a principios de febrero Que ya estaba claro Que iba a ser Looney Y yo recuerdo Preguntarle Si iba a jugar Kepa O si Cómo tenía pensado O si ya se había acabado O si que así Definitivamente Cómo partía Y dice Bueno en este mes Vuelve a la Champions Va a haber más partidos Y Kepa tendrá su oportunidad Estamos en abril Y no ha jugado Pero es que antes también Sin necesidad Con Looney Haciéndolo bien Anunciaba las titularidades De Kepa Y sin hablar con él Entonces Se metía en un Se metía en un jardín Que tenemos una imagen Y es normal Porque es muy bueno En hablar de prensa Y en gestión Ancelotti Pero que también tiene También tiene sus cosas Porque al final Son muchos jugadores Y no es tan fácil De gestionar Y habla cuatro veces A la semana Sí, sí, tal cual Al final es que está Todo el rato ahí expuesto Oye, antes de Que te vayas cortegana Y antes de De saltar A volver a la Champions ¿Qué opinión tenéis Del tema Uno de los temas De la semana Lo de Lo de Burgos Lo de Mono Burgos Ah, lo de Los malabares ¿No? Algo así Sí, dijo De la Minyamal Que está haciendo toques Con mucha habilidad Y tal Y dijo Que si no le sale Lo del fútbol Que podría acabar En un semáforo Yo sinceramente Creo que nadie Tiene base Salvo que él Hable y cuánto Te quieras creer Su palabra Para Para juzgarlo O sea, quiero decir Creo que la frase Y el contexto Es lo suficientemente Ambiguo Que cabe Cualquiera De las dos Interpretaciones Yo al principio Pensé que era Un comentario racista Muy influenciado Porque creo que Si lo hace Si no es un comentario racista El resto No se ría así Que por cierto Me pareció Muy desafortunado Las risas Tanto si es A nivel racista Como si es Un comentario más Eso Creo que no es El contexto O no es el tono De las retransmisiones De Movistar Entonces Bueno No sé Del Mono Burgos No me sorprendería Nada Porque hizo Un Porque no se sabe Comportar en público Hizo Esta misma temporada Un sorteo De la Copa Que yo Espero que la Federación No le vuelva a llamar Para esas cosas Lo del Atleti Dijo No Que dijo Cuando salió La bola de Madrid ¿No? Y un colegueo Y un no sé qué Y bueno Gente Y incluso gente Del Atlético Bueno La gente que sigue Al Atlético También Cuando ha habido líos Con el Cholo Yo he hablado Con algunos Me refiero a compañeros Periodistas Y lo que cuentan Del Mono No es especialmente Positivo Entonces Yo al principio Pensaba Que sí Luego tengo más dudas Y uno de los motivos Que me empujaron Y que no me gustó La reacción Que me empujaron A pensar que sí Es que En el propio Plato Se interpretó De forma racista Y salió Esa Pues Es un Pero Una broma fácil Un cliché Si lo dice Si lo dice Si lo dice Con la Que no No tengo base Evidentemente Para juzgarlo Porque no lo conozco Y porque solo lo sabe él Pero yo creo Que si lo dice Con la intención De porque está haciendo malabares Creo que en el Plato No se ríen así Pero es que en el Plato No se ríen así En el Plato No se ríen así Porque Porque viven con miedo De que no se puede decir nada Todo lo que se dice De los negros No es racismo Este no es un O sea Es que yo al principio Estamos en una sociedad En la que se está imponiendo Una cultura De la cancelación Treme Según a quién Según a quién Pero sí Se llama La sociedad Boque esta Ahora que Cualquier comentario Aunque sea desafortunado Porque yo Bueno el contexto Es desafortunado Pero O sea Se lo puede ahorrar Pero que no es una burra Pero yo creo Que lo dice Por el hecho De que No porque Considere que Si no estuviera jugando Al fútbol Iba a ser literal eso Sino porque tiene tanta habilidad Con la pelota Cuando tú vas a un Cruce Y te paras Y hay un tío ahí Haciendo malabarismos Con la pelota O con las manos Por supuesto Que puede tener Con los bolos Sí Con los bolos Sí Ahí en José Abascal Siempre lo digo Es un país uno Y es blanco Coño Si tú estás pensando Que todos los malabaristas Son Son de Son negros Negros Entonces el que piensa Eso es más racista Que lo comentar Pero bueno Que al final Él ha renunciado Porque igual Ha renunciado O lo han renunciado Ya estuvo Lo han renunciado Sí Pero bueno Que ahora Pues cada cosa Que se hace Tienes que mirar Lo que sí que me parece Cualquier comentario Que hagas Por el hecho De que te cancelan Y te vas a tomar Por culo Porque hay gente Que te considera Cualquier cosa Racista Y no es así Yo al principio Puedo expresar eso Lo que ha dicho Mario Pero luego Es que no Yo lo reconocía En vivo Cuando lo relacioné Al principio Yo dije una cosa Por igual Primera vez en mi vida En este canal Que no estaba sintiendo A mí no me parecía Para nada Un comentario racista Pero con todo Lo que hemos estado Con Vinicius Que no hay nada Que compararse Pensé Mira me van a sacar Que algún gilipollas Algún Fonsi Loaiza Alguna normal Algún deficiente De esos Igual me saca Que como es del Barça No sé qué Y luego ya al final Del directo Tras repensarlo Y leer un comentario De Gol de Godín Dije Mira para Yo lo que pienso Es que me cancele Quien quiera O que digan Que hasta no lo defiendo Por ser del Barça Dije Se lo puede ahorrar Al 100% Pero esto en la puta vida Pero también es cierto También es cierto También es cierto Porque Sí, se lo puede ahorrar Perfectamente Pero es otro tema Un comentario Un tanto extraño Y luego Y la otra parte Puede sentirse ofendida Perfectamente Pero yo no lo considero racista Para que sea un comentario Un tanto desafortunado Para mí sí lo es Pero racista No lo considero como tal Hay un punto Que a lo mejor A mí me entra Esa lectura Que hacéis ahora Ya os digo Que yo al principio No lo pensaba Por lo que he dicho Lo que sí que me pareció muy bien Fue el protocolo De actuación O de reacción De todas las partes Los clubes Incluyendo el PSG Hicieron esa lectura Se pueden equivocar Digo Imaginemos que Que hubiera sido Su intención O que hubiera Por un error O por tonto Por pasarse De supuestamente gracioso Los dos clubes Se ponen de acuerdo Movistar lo anunció Que me parece también Un poco Extraño O sea Anunció Oye Que no nos dejan Luego Dijo Se disculpó Y luego Ricardo Sierra Lo tuvo que decir Lo tuvo que decir ¿No? Creo Pues Yo lo vi Yo lo vi en redes Porque no vi el pospartido Y tal Pero Y no Hay mucho miedo Al Barça Que es el que maneja Bueno Pero que Yo te digo Esto con el Madrid Lo matan Lo matan Si el Madrid Por eso Es que Es que Yo veo De De otras Televisiones O de otras cosas Que pasan cosas Y que luego Nunca ocurre nada Entonces Esto a mí me pareció Insisto Que a lo mejor El Monoburgo Se ha pagado Han pagado aquí Justo por Pecadores Cada uno tendrá su opinión Pero que a mí El modelo de actuación Ante una barra basada Me parece acertado Beto del club No voy a ser Siendo periodista A pedir vetos De clubes Pero también A que los periodistas Tengamos esa responsabilidad Oye Si yo digo Si yo digo Si a mí mañana Se me va la cabeza Y empiezo a decir Insultar a Ancelotti Pues que a mí No me dejen preguntar En un mes O en una temporada O en lo que sea Porque es una falta de respeto Y que me exijan Una disculpa Entonces Me gustó en ese sentido Los dos clubes Además De acuerdo Luego Movistar Creo que fue muy rápido Muy honesto Muy abierto Al decir Oye Esto ha pasado No nos dejan Por esto que ha ocurrido Luego se disculparan Y luego tomaron medidas internas O sea El protocolo de actuación Me refiero Me parece muy aceptado Incluso si en este caso Si en este caso El mono burgo Se ha pagado Justo por pecado Son empresas privadas Y tal Y se han decidido eso Pues mira Han decidido eso Pero la La diferencia De trato Respecto a O sea Que con todas Las burradas Que se han dicho Una cosa puede ser La diferencia de trato Pero yo estoy Acuerdo con Mario Creo que la actuación Fue correcto Y se disculpó Públicamente Porque es un comentario Acuñado En una televisión Que la ve mucha gente Que cada vez Que es de pago Además Pero Que es de pago Que la gente Que fue correcta Que cada cosa Tiene Cada televisión Tiene su contexto Y su tal Y el espectador Merece el mismo respeto Pero además Que tú Estás pagando Por una televisión Lo cual se supone Que te da un poco Más de calidad Etcétera Y que Claro Porque el aficionado 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 Se siente enfadado Se siente No digo enfadado Lo que tú decías antes Por la mierda La sociedad Que hemos creado Que sí Pero joder Tú tampoco Tienes la seguridad Y digo Hostia ¿Qué ha pasado macho? Lo veo Pero desde qué punto Desde qué punto Desde qué punto Puede ser racista Pero no hay blancos No hay blancos No ya ya Pero lo que Lo que me ha dicho Mario Es que no puedo Escucha Cada uno interpreta El comentario De una manera Y a lo mejor Para algunas personas Se sienten No digo ofendidas Pero una falta de respeto Hacia el jugador Pero no sé si racista Racista para mí igual no es Pero para otros sí Pero este en concreto O sea Los que están haciendo malabares En los semáforos Es porque tienen habilidad Para intentar pedir De esa manera Claro Pero también son gente pobre Son gente pobre Pero que Anda que no hay blancos Durmiendo en la calle Y gente de aquí Tú te vas a la calle Ves gente blanca Durmiendo en la calle O pidiendo Sí, sí Eso también Eso también O sea Por supuesto O sea A ver Si hubiera dicho Si hubiera dicho El mono Si no le va bien el fútbol Se va a vender camisetas A Gran Vía Pues ese sí que es un comentario racista Porque la mayoría De los que venden camisetas De estas falsas Sí que son negros Los manteros Estos famosos Tal Pero lo de los malabares Chato A mí No sé Es que no le puedo encontrar El esto Pero bueno Que sin más Yo estoy seguro Y esto Estoy seguro De que si este comentario Lo hace a Vinicius Estoy seguro Que tu opinión Sería distinta Porque te conozco muy bien Y sé que habrías montado Un pollo En redes sociales Espectacular Yo creo que Yo tengo mis dudas Porque Pero si con lo de Camavinga Con lo de Camavinga Más negro que el traje Y puedo estar equivocado Y puedo estar equivocado En esta Siento que estoy cero equivocado Si lo de Camavinga He dicho Me parece una vergüenza Que ni me va ni me viene La Lorena González Esta que es del Atlético de Madrid Me parece una vergüenza Que a esa muchacha Le apartaran un tiempo Por decir Es más negro que el traje O sea Es que no Te quiero decir Y hay muchas cosas Yo no he entrado En todas las cosas de Vinicius O sea No habrás visto Una foto en mis redes De Vinicius Con el puño en alto Porque hay cosas Por las que yo tampoco Voy a Por la cultura woke Esta que tú dices Y tal Hay muchas cosas En las que no voy a entrar Pero que es que Se lo dije a Virtube Sánchez Aquí a la cara Que si convertimos todo en racismo Es cuando Es un cachondeo Ya aparte de una atmósfera Invivible Ahí es cuando Se le quita la importancia A ese tipo de cosas O sea Eso es Vamos O sea Ese es el tema Ese es Bueno chavales Os abandono Para estos 10 últimos 15 minutos Plan rápido ¿Qué se hace hoy? ¿Qué zona estáis? Eso es lo que quiero ver Te grado No lo escuchas Y no estás muteado Te escuchas Y no estás muteado Algo así Algo ha tocado Algo ha tocado Bueno Que os quiero Que hablamos Venga venga Ya nos cuentas Adiós Corteganita Pásalo bien Un saludo a la señora Adiós Hasta luego Chao ¿Qué golpe más bajo Andrés Masdago De que si hubiera Había sido Vinicius Actuar No pero había visto Igual desde otro Prisma No te digo que lo hubiese Montado un pollo Pero igual el Prisma Tuyo era distinto Creo O igual según quién Lo hubiera dicho Si llueve sobre mojado Te quiero decir Si lo dice el propio Mono Burgos Joder Pero que es que Que el Mono Burgos Que es un tío Al que llaman el mono Pechano Un tío Un tío Medio vestido Cabani le sancionó La Premier Por llamar Negrito A un jugador Que Negrito En Uruguayo Bueno Negrito en Uruguayo No era un insulto Y le dije Hola Hola Ahora Perdón Es que me han llamado Y con el móvil Se me ha desconfigurado Aquí la historia Lo de Negrito Eso pasó Eso pasó En una story ¿Quién fue? No me acuerdo Cabani Lo estaba trayendo Cabani Cabani fue Claro Es el contexto De cada país Y eso Se interpretó Como racismo Bueno y a Bernardo Le pasó una También muy tocha Hace varios años Que claro Es que está ya Bastante interpretable Y fácil Con Benjamín Mendy O Benjamán Mendy O que no sé Cómo se pronuncia El lateral izquierdo Del City Una vez le felicitó Algo Benjamán Algo así Benjamán Benjamán Mendy Le felicitó Algo No me acuerdo El qué Con una foto De los De los conguitos Y creo que Creo que se perdió Un partido De la Premier League Por sanción De la competición Y tuvo que salir Guardiola A rueda de prensa A explicar Que Bernardo No era racista Y que le pongan La sanción que quiera Pero que no era racista Eso seguro Que se puede buscar Era una Felicitación de algo Con la foto De los conguitos No salió No salió Bernardo Silva A llamar fachas A todos Los que le habían dicho Bueno En un partido Paris Saint Germain En Istambul El colegiado Era rumano Y al parecer La expresión que usó Fue negru O algo así Como negro en rumano Y en Rumanía No es para No es como No se usa para Designar Para ser racista Era como una O sea que da Para referirse a gente De color Pero bueno Eso se interpreta Como si fuera un racismo Y el partido se suspendió Y se juega la siguiente Es que vamos a llegar Es verdad Que yo entiendo Que tenga su responsabilidad Por estar en la tele Pero creo que ya Hay muchos límites Ya o extremos De cancelar a una persona Por cualquier comentario Y eso es una pena Eso es una Más de las redes sociales Y luego hay otras personas Que hacen Que tienen barra libre De hacer lo que quieran Y no les pasa absolutamente nada Al final esto del mono Vuelve a ser un ejemplo De que no es tanto El que se dice Sino el quién lo dice Y a quién lo dice O sea es que O sea es que Ya digo Cada empresa es lo que es tal Pero las barrabasadas Que se han escuchado Con temas así sensibles De estos Y no ha habido Ninguna No ha habido Ninguna cabeza cortada Y de hecho Hasta se te ponen bravos Diciendo que han dado Un retweet a un mono Tomando una caña Y que son unos fachas Los que han dicho Pues chicos Pues ese es el Ese es el punto Por el que estamos No estoy seguro Que hago eso yo Y igual Esto en la calle El de la siguiente Pruébalo esta noche En Eurosport Pruébalo Que llame un jugador No, no, no Algo soft Algo soft Algo soft Tipo lo de los malabares De No, pero estoy seguro De que yo hago Alguna caga de eso Si estoy en la puta calle El de siguiente A ver Lo bueno es Sería merecido Sería merecido No hombre Estamos diciendo Que lo del mono Burgos Que es totalmente Desproporcionado Y la cultura WoW De la cancelación Como va a ser merecido Vamos a aclararlo Ya, pero si yo estoy Retuiteando a un mono Ah, no, pero es que Eso Depende del comentario Me parece tan justificado Que me echen Con el Hombre, retuiteando a un mono Claro, claro Me ven eso a mis padres Y me meten un sopapo Que no Claro, claro Si sale Gorkuf O algún mangui de estos Que estáis jugando En el partido Que comentas hoy Sale haciendo unos toques O bueno Un jugador Gorkuf 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 lleva retirado Cuatro años ya Del fútbol Madre mía Por favor Antes de hablar Cuenta hasta diez Porque ahí Fútbol para inteligentes Crack Increíble Lo que no puede ser Es que tengas un podcast Que se llama Fútbol para inteligentes Y no sepas que Gorkuf Lleva cuatro años retirado Es que me parece Una absoluta vergüenza Primero Iñaki Segundo a la liga Que yo sigo Porque me parece que Siempre va diciendo Joder, Onrú Que me encanta tu trabajo Tal, eres el número uno Pero si no me lees nada No sigues mi trabajo Y yo el tuyo sí lo sigo Yo el tuyo sí lo sigo Pero es que tú El mío no lo sigues, macho Yo propongo Yo propongo Que la próxima Que retires a Rodra Cuando habléis De jugadores buenos No sé qué Y te acuerdas del Gorkuf Ves el golazo que marcó Pues se retiró Al día siguiente Dijo, ya lo he hecho Todo lo bueno En mi carrera No sé qué A Rodra Le sonará Gorkuf Yo creo Hombre, según lo habrá visto Yo creo que según Lo hemos visto Todos los que hemos Contenido redes De alguna manera O sea Lo que te decía Onru Es que si por ejemplo De Lenny Yogo Se pone a hacer toques Y tal Y tú dices Hostia Pues se podría ganar La vida en un semáforo Yo creo que no te echarían Porque a las 8 de la tarde Tu jefe de Eurosport No estará viendo esto La gente La poca gente Que lo estará viendo Te tiene un cariño especial O la mucha gente La gente Lo ve por tío En Rubia Y dirán No vamos a subir este clip Para que se lo saquen De contexto Hombre, alguno hay Algún hater Hay gente que está A la vuelta de la esquina Hay gente que está A la vuelta de la esquina Esperando Si hay mucho hate Mucho hate En Twitter Pero bueno Al final hay que tomar Esa red social Y la coña ¿Cuál es el día Que más hate Has recibido en redes? Lo del otro día Es Katzondé Evidentemente Cuando te pedimos cuentas Pero ¿Cuál es el día Que más hate? ¿Ha habido algún día De...? Sí, hubo un día Hubo un día Que ganó el Paris En el Real City El primer gol de Messi Creo que fue Y yo puse Que había Hay fase de grupos Hostia Me suena Me suena Me suena Creo que yo mismo Aquí pasaste por la picadora ¿No? ¿Puede ser? No, no fue por ti No fue por ti Creo No, no No, eso fue un tuit De Messi De la falta esa De... No, pero ese no fue El día Pero fue un día Que ganó el Paris En el Real City Y yo puse Que había hecho Una actuación magistral Colectiva del PSG Pero enfatizándolo Porque había defendido Con tres jugadores menos O sea, City había sido superior Y había tenido casos Para empatar O ganar el partido Pero yo destaque El trabajo táctico De Puchetino Bueno, pues ese tuit Me empezaron a insultar ¿Cómo te has visto el partido? ¿Tú qué partido ves? ¿Qué malo eres? No sé qué Luego lo expliqué prácticamente Y no, la gente no Era algo muy light ¿No? O sea, entonces No, bueno, también hay otra Muy mítica Que es que Joder Yo me acuerdo Bueno, el mítico tuit ese Del Don Osterra Con Ramón Claro, claro Sí, sí, sí Que le puse Que parecía que me apetichaba Y le puse eso Y hay gente que me insulta Continuamente con ese tuit Del Barça y de la Leti Porque cree que yo Dicen Joder, Andrés Sonrubia Defendiendo la liga francesa Y es más madridista Que Toñín el torero Y quiere que el mejor jugador De la Liga Se marche No, pero más que la media Sí, claro Vamos a ver Gilipollas Si Mbappé se da la liga francesa Pues sí Que pierde interés Pues la liga se equilibra Se equilibra, perdón Y a lo mejor hay más interés Porque el campeonato Se equilibra Pero es que son tan lerdos Bueno, no voy a hablar de ellos Ya sé que para qué Voy a perder el tiempo Ya está Sí, ya está O sea, entonces El viejo ángulo El viejo ángulo Te ha metido ahí En la trampa del oso El día de Pedris Y Chuamenis No fue ningún tipo de hate Apa, salió uno con Demón Hace poco Que puso Demón Lenny Lloró Puede ser un central de época Y sacaron el titular Del vídeo con Demón Y luego ponían otro De Cubar Así que decía Los barcelonistas No tienen paciencia Como casos anteriores Me cayó un hate Diciendo Hostia Pero digo Tío, es que no han visto el vídeo ¿Sabes? O sea, te hizo el lío Con el titular Ramón Álvarez No, le criticaban a él más Pero a mí también me insultó alguno Tú al menos las leías Porque te iban mencionadas Bueno, seguro que algún hate Le habrá caído Que son siempre los mismos Son gente sin cara ¿Sabes? Son frustrados Detrás de una pantalla Que seguramente Te los encuentras por la calle Les miras a la cara Y bajan la cabeza Coto no, eh Coto da la cara Bueno, a mí Coto me la suda Simplemente O sea, si un día le veo No, si un día quiere hablar del tema Yo debato con él educadamente Si quieres Pero no voy a perder Es un gran debatiente Ella fuera Un día quedamos Y nos tomamos una cervecita Y ya está Una cervecita y ya está Y debatimos de lo que quieras No sé si lo han dicho No sé si lo han dicho No sé si lo han dicho Que ya está Y como está ¿Uno se toma una Coca-Cola O un humo? Un cervecita No, no, no Una Coca-Cola Pues también No puedo tomar ¿No? Honrubia Que la cultura De la cancelación Ha crecido mucho ¿No te gustan a ti estas cosas? No, no Coño Pero bueno Pero bueno Que por resumir Que el día de Chouamén Y para reventar Pedris y Gavis Te me pusiste farruco Tampoco fue para tanto Exactamente Te me pusiste farruco Solo a mí No, pero yo Porque tú eres mi amigo ¿Sabes? A mí A mí no es que me molestara Pero coño Dices hostia Es que joder Es que no es un titular Que merezca la pena Porque ya con el vídeo Puedes poner Chouamén y medio centro generacional O algo así ¿Sabes? Bueno Y vende lo mismo Chouamén y medio centro generacional Que Que reventar Pedris y Gavis Que reventar Pedris y Gavis Oye También te digo una cosa Esto Pero esto os pasa a todos los grandes Estos Y vamos a ir terminando Os pasa a todos los grandes Del fútbol internacional Porque Porque también tuvo Bueno No es del fútbol internacional Pero a los que sabéis de fútbol Vaya Porque Benito se quejó el otro día También de los titulares Que le ponen En su propia casa Eso encima Claro Eso Yo lo comentaron En varios grupos privados Donde estoy De Whatsapp De si tenía que haberlo hecho O no Pero es que yo creo que Si lo ha hecho Una vez Es porque lo ha pensado Muchas veces antes Y dicho Y dicho igual al de Porque tiene Yo creo que Si lo dice así en público Es porque hay un caldo De cultivo previo ya De que solo le están sacando Los titulares Que le perjudican Y que tal Evidentemente los ha dicho Porque los habrá dicho Y los habrá escrito Pero cuando el contexto Se pierde Y solo pones la hostia Yo creo que eso es más Por generar Impactos Views Etcétera Que tal Porque Álvaro Benito Es una cara reconocible De la SER De la tele Era Y de Un día le saludé Ahí En el parque Y a Julio Maldonado También me saludó ¿Qué tal? Amigos, ¿no? Seguís en buena sintonía Julio y tú, ¿no? Sí, sí Pues vas a crack ¿Cómo vas? Y ya Estuvimos hablando un poquito Y hay un gran de Maldonado Sí, señor Y con Benito también Sí, coño Benito me llama muy bien Hay un vídeo mítico en YouTube De mi antiguo canal de YouTube Analizando a Camavinga Antes No había fichado por el Madrid Cuando empezáis a rompir ¿Con Álvaro Benito? Con Álvaro Benito, sí, sí Sí, señor ¿Y qué tal con los chavales de COPE? Competencia de la SER y tal Bueno, no les salude, la verdad Hola No, no, es que no les digas Maldonado 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 ¿Fue por la tele o por...? Ah, claro Fue por la tele Pero sí, claro Había un bar antes de entrar al campo Bueno, donde te dan comida Unos sándwiches secos ¿Qué tal? ¿Qué tal es la zona de prensa del PSG? Porque yo las de Inglaterra Siempre alucinaban mis... Los compañeros de profesión de España Alucinan porque en Inglaterra Te untan a comer Que es una barbaridad O sea, tratan al periodista Como yo no lo he visto En ningún otro sitio Vas allí con horas antes Sabiendo que vas a poder cenar Y vas a poder preparar el partido allí Sin ningún problema No sé cómo es en Francia Te dan de comer Pero no... Yo estuve en Wembley En Italia-Argentina Y era una locura eso Es que con Wembley Te daban hasta ticket Para que no repitieras Por la calidad, digamos O por lo que te ponían Pero el problema de ese campo Es que es muy pequeña La zona de prensa Yo no sé por qué No, pero Wembley No, Wembley está muy bien Wembley me encantó Sí, sí Muy buen campo, la verdad Yo estuve ayer en un hospitality De estos de UEFA Para partners y tal ¿De los de abajo? ¿Los que estaban a ras de suelo o no? El de arriba, justo Por el de abajo Hostia, había bolillas ¿Tú estuviste en el de abajo? No, pero yo... No, pero en San Siro Yo sé que justo detrás de los banquillos Hay como palquitos A ras de césped Correcto Claro, pero esos tenían Una zona viv y un hospitality Que tenía otra serie de cosas Que las veía Pero ahí no podías O sea, pasabas por una Por una cuerda Pero te ubicaba claramente la cuerda A ir hacia arriba Que haya un hospitality Para los partners Como Beguín ¿Dónde colocas San Siro? ¿En tu top de estadios? Bien, alto, alto El tema es que, claro Ver un partido ahí Con la gente local Y eso ahí La grada Eso es lo que te permite verlo Porque yo había estado en el estadio Y el estadio en sí Está viejito La zona pues tampoco es tal Pero claro Mira ahí Sabes que nos vemos en Dublín ¿No? Unos meses Ahí, ahí Por eso estaba cabreado también yo ayer Y la pagué ahí con La pagué con La pagué con tres referentes Del fútbol inglés Y de la comunicación Como Álvaro de Grado Ili Oliart Y Axel Torres Pero es que yo estaba quemado Con el Liverpool Porque ya me hacía la ilusión De ver un Liverpool Leverkusen y tal Y van los manguis esos Y pierden 0-3 Y ya me veo Que llega Leverkusen o Em Leverkusen bien ¿Cómo son los cruces? ¿El Leverkusen juega contra el Milano o Roma? Roma o Milán Sí, Roma o Milán Y luego es Atalanta-Liverpool O Marsella-Benfica Bien, bien Ojo Benfica, eh Son horribles, eh No, no, de verdad O sea, fíjate Para que el OEM Que está fatal Pierda 2-1 allí O sea, de verdad O sea, me parece un equipo Y antes el Toulouse Que ha eliminado O sea, me parece un equipo Claro, y sería OEM Como dices tú Atalanta Sí En las semis Vas a llegar Conociendo un jugador Iñaki Uno, vamos a ver Vamos a verlo Si se juega, ¿no? Bueno, yo tanto Como lo de Bérgamo Yo creo que no Oye, te has con la novia ahí Aprovecha para el partido Vamos a ver Ruke, ayer no fui O sea, que te quiero decir Que al final Ayer yo fui Con el equipo Hombre, yo no puedo llevarme Ahí a mis amigotes O a mi pareja O a mi amante O sea Es una cuestión Yo tengo un amigo Que además en los partidos Cuando va a domicilio Y tal A veces se lleva a la novia De fin de semana Y pasan ahí unos días extra Antes del partido Y después a veces Se quedan también Correcto De hecho, por eso No está ahora mismo Terminando de hacer el programa Con nosotros ¿O te está refiriendo a otro? No, no No sé Bueno, y también Habrá periodistas También habrá periodistas Que se pidan Todos los viajes posibles Precisamente para escaparse De la mujer Dos, tres días Tres semanas O mes y medio En el mundial Claro, claro Si es que eso al final Son los ciclos de la vida Bueno Por cerrar ¿Qué hacemos hoy En Rubia y tal? ¿Sigue Villageliu por ahí? No, se fue ayer Uf, qué lástima, tío Se fue ayer Nada Me ha contado un partidazo Met Lens, hombre Met Lens Hostia ¿Qué es? ¿Te lo que te ríes, tío? Met Lens Met Lens, tío Joder Se está jugando el descenso El equipo de Laszlo Boloni Contra el Racing Club de Lens Vale Pero honestamente Y sabes que te valoramos Y nos reímos y tal Pero este es durillo, ¿no? Bueno, sí, un poco duro Pero mientras haya dinero por medio Nada es duro Ya, ya, ya O sea, si esto ya lo entendemos perfectamente Era un partido que yo creo que Si no lo hubiese comentado No lo hubiese fumado, ¿eh? No lo habría fumado Pero bueno Claro, pero bueno Hay que reconocerlo Este es más durillo O sea, este hay que Cógerle con ganas ¿Y el resto, el fin de ¿Cómo se plantea en Rubia? Pues mañana Sí, mañana saldrá un ratillo Y el domingo Tengo cumpleaños Pero bueno, bien Bien, bien De grado ¿Cómo es un poco El operativo De un viaje de estos? Rutas por el monte Aunque ahora con los niños Rutas por el monte Ahora con los niños Son rutas más sencillas Esta mañana Nos hemos hecho 10 kilómetros Por un acantilado corriendo Los que han querido correr O sea, hemos hecho Hay un ¿Tu padre, por ejemplo? Sí Con una camiseta del Real Madrid Por los acantilados asturianos Tú Sí, señor ¿Quiénes habéis sido la comitiva? ¿Tu hermano pequeño? No, no Porque ha llegado más tarde Mi cuñado, mi padre y yo Corriendo Hemos hecho 10 kilómetros Y nada Son mis últimas 48 horas De desconexión Con la excusa de la niña Completamente El lunes Vuelvo a la vida laboral Constante Ya era hora Macho, ya era hora Ya era hora Ya era hora Eh, perdona Son los derechos laborales Ya era hora Ya era hora O sea que Ahí lo tienes Exactamente Ahora empieza el giro Ahora empieza el giro En breve Sí, sí Bueno, pero hay clásicas Primera hay clásicas Hay clásicas, tío Amstel Gold Race Este fin de semana Esa es Esa es la que me refería Amstel Gold Race Qué país, eh Qué país Nos lo ha dicho el comandante Al aterrizar Les deseamos una feliz estancia En España Yo diciendo Estancia Estancia Si no voy a morir aquí Pagando impuestos En la España de la PSOE Bueno, pues nada Yo me voy al gimnasio ahora Que no he podido entrenar hoy Evidentemente Luego he quedado con Natser Y con algún mangui más Que venga Y no A Natser A Natser lo vi el otro día En el campo del Sanse, macho Pero el giro ahora Está a reventar Ahora Así de La peor hora Pero un viernes ahí Sí, sí, sí Para marcar Los que van a marcar Para salir luego por la noche Claro, claro, claro Mira, a mí ahora sí Que se me había ocurrido Una cosa así A la racista Fíjate Ahora lo hago Que nada 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 Bueno Me voy ahí A ese crisol de las culturas Que es un giro Bueno chavales Que hay partidazo Hay partidazo Es así Cruyán Eh Degrado Por que nada Antes Tú El Mets El Mets Esa de amanecer Ahí está Ahí está Los New York Mets Gracias